de la señal de telemedellín durante toda la mañana que culminaron con el juego entre Pereira y México victoria para el equipo Manito uno por cero gracias a a él a Axel Villanueva el único punta que tenía el equipo mexicano y que pues marcó el gol del triunfo Axel bueno victoria importante cuéntanos un poquito cómo fue ese gol porque subo bastante de cerrado bastante aguerrido ese partido sí es que yo empecé a correr por la banda y yo traía al defensor al lado y yo sabía que si hacía otra se me iba a barrer y se acabó la jugada y yo vi la oportunidad cuando el portero me va cerrando vi el hueco cuando le hace así y por aquí y termina un gol qué tal te ha parecido el nivel de de Stray Bifútbol en ese primer partido porque como te digo fue un partido muy cerrado muy apretado de un solo gol y pues lo obtuviste tú sí me decían que era intenso y yo dije va a ser igual que México no no si son muy intensos aquí son muy muy fuertes y tienen talento fuertes velocidad tienen todo y finalmente Axel este escenario sabíamos que también estaba la barra de ustedes allí al otro costado pero todo esto que se monta alrededor de ustedes para que disfruten esta fiesta mande todo lo que ustedes disfrutan alrededor de esta fiesta en la cancha mande número uno qué te ha parecido primero me dejó con ellos en algunos momentos y me pareció muy muy divertido bueno Axel felicitaciones y disfruta entonces sí bueno ahí estaba Axel Villanueva el autor del único gol del equipo mexicano primera victoria entonces internacional de el baby fútbol dos mil veintitrés continúa usted Nico con más información en telemedellín sports aquí se ven todos los deportes Gracias.